En el barrio Santa María de Itagüí se realizó la primera toma ambiental del programa que se adelanta en el municipio denominada La Secretaría de Medio Ambiente en tu Ambiente, que tiene como objetivo promover, mejorar y conservar las condiciones ambientales en los distintos barrios de la ciudad. Hoy queremos contarle a la teleaudiencia y a los habitantes del municipio que la Secretaría de Medio Ambiente tiene un programa que se llama La Secretaría de Medio Ambiente en tu Ambiente, donde tenemos toda la transversalidad de todos los programas que nosotros manejamos. Con ello estamos llevando lo que es comparendo ambiental, tenemos la tenencia responsable de mascotas, también los programas de adopción, de esterilización. Tenemos con la empresa de aseo el manejo de residuos sólidos, de limpieza, de recolección de seres e inservirlos, o sea, de aquellos colchones, escaparates, para que no nos los dejen tirados en las avenidas. También tenemos lo del programa de poda, de tala, de ornamento con las comunidades. O sea, tenemos todas las secretarías, se está volcando a los barrios del municipio. La idea es ir llegando a cada uno de los barrios con toda la actividad de la secretaría para un mejor beneficio y una mejor proyección para el municipio. Para esta jornada se unió la Secretaría de Tránsito con operativos de pruebas de emisiones a los vehículos, la Policía Comunitaria y la Policía Ambiental. Asimismo, se vincularon empresas públicas y privadas a cargo de la limpieza de quebradas, rocería, recolección de residuos y basuras especiales. Durante la toma, un grupo de educación ambiental realizó un trabajo de sensibilización puerta a puerta, trabajos de jardinería y poda de árboles. Estuvimos apoyando en toda esta gran jornada con la rocería, en todo el parque lineal, recolección especial de colchones. Y estuvimos sensibilizando puerta a puerta a todos los ciudadanos sobre los horarios de recolección y sobre buenas prácticas del medio ambiente. La intención que tenemos con estas campañas es sensibilizar a las personas para que aprendan a reciclar, a separar los residuos y eso se va de refleado en menos cantidad de basura para el municipio. Adicional a esto, la Secretaría de Medio Ambiente realizó algunas charlas sobre el comparendo ambiental, cuidados del medio ambiente y tenencia responsable de mascotas. Son estas acciones las que demuestran una vez más que en Itagüí se vive mejor.